Únete al Precio del Fantasy, tu arma secreta en Fantasy Football, Rankings globales y posicionales para dominar tu Fantasy Draft, Waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, Dynasty Rankings para dominar tus ligas por años y Chat de Telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store-precio-nfl o da click al link en este episodio para suscribirte. ¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más para hablar de la noticia del día. Jalen Hortz se convierte Rudy en el quarterback mejor pagado, no solo de la actualidad, sino de la historia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación como siempre. Saludos a todo el público que nos acompaña en este live el día lunes. Llegando de Florida, ya preparándome para el draft. Estaremos ahí en California Norte transmitiendo. Y pues bueno, este bombazo de noticia, ¿no? Tenemos a Joe Burrow, a Justin Herbert, a Lamar Jackson y a Jalen Hortz, todos viendo quién era el que movía pieza primero, porque de ahí se va a negociar todo lo demás. Jalen Hortz es finalmente el elegido, contrato de cinco años, 225 millones de dólares, con una cantidad garantizada de 179. Entonces, no llega ese garantizado que tuvo de Sean Watson con los Cleveland Browns, pero ciertamente se acerca bastante. Sí, a ver, ¿qué es lo que intentan hacer las águilas? Y vamos a empezar, Rudy, hablando de si hicieron bien o hicieron mal hacia nuestra óptica. ¿Cuál es la diferencia entre Joe Burrow, Justin Herbert y Jalen Hortz? Que Jalen Hortz no fue tomado en la primera ronda, con lo cual este 2023 era su último año de contrato de novato. Por eso es que Águilas se apresura a hacer el pago, dado a que ya no hay un quinto año como si lo va a ver con Justin Herbert, como si lo va a ver con Joe Burrow. Eso de inicio. Ahora, lo habíamos dicho, el que paga primero normalmente es el que termina ganando a futuro. ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? Le dieron este contrato de 10 años y 450 millones de dólares mucho antes de que se le pagara a Aaron Rodgers, mucho antes de que se le pagara a Kyler Murray, a Russell Wilson y a DeSean Watson. Entonces, si ahorita hablamos de los 45 millones que gana por año Patrick Mahomes, no se nos hacen tanto, teniendo en mente que incluso Jalen Hortz va a cobrar 51. Eso es lo que quiere hacer Filadelfia, como adelantarse al panorama, pagar 51, y yo creo que Joe Burrow y Justin Herbert son los más felices de esta extensión de contrato, porque vamos, los contratos van a seguir subiendo, esto del mejor pagado en la historia, pues pasa cada que le pagan a alguien nuevo, entonces Filadelfia se adelanta, le paga mucho, hacer a Jalen Hortz el mejor pagado en la historia, siempre lo decimos, es una locura, pero así es como se paga en el mercado, y se adelantan, y ahora, pues esperar las otras extensiones de contrato. Rudy, ¿tú cómo lo viste? Me parece comprensible, lógico, ciertamente, como dicen, los contratos suben y suben y suben, porque así también se comporta el espacio salarial, entonces, claro, los dólares son los dólares, ¿no? Y no es lo mismo cobrar 30, 40, 50 millones de dólares, no compras necesariamente lo mismo con cada una de esas cifras, pero creo que más que los totales, tendríamos que estar viendo también, cuál es la proporción del espacio salarial total que está ocupando cada uno de estos jugadores, en relación a la cantidad de dinero que puedes gastar cada temporada, y entonces ahí sí podríamos ver que sí, que los Cobrax ocupan una cantidad importante de ese espacio salarial, pero quizás no tanto como pensaríamos, porque está aumentando unos 8, 9 millones de dólares el espacio salarial cada temporada, creo que si era importante y era lógico que Igos hiciera este primer movimiento, incluso adelantan a lo que pueda suceder con la Mark Jackson, que parece todavía irá para largo con Baltimore o con alguna otra franquicia, creo que ese es otro que sale también, ganando en esta situación, pero no necesariamente en el sentido que a él le gustaría, se va a otra oportunidad, ¿no? De un contrato 100% garantizado, está clarísimo que a la NFL, los equipos no les interesa firmar un contrato al 100, por lo menos no al 100 en esta escala ya de los 300, de los 200 millones de dólares, porque Kirk Cousins sí ha firmado por 80 millones de dólares, tres años garantizados y nadie rechistó, nadie chilló, nadie dijo nada, pero en esta estratosfera de nuevos mariscales de campo firmados, no parece que vaya a suceder por el momento. Bien por Jalen Hurts, finalmente él se afianza como titular, no se esperaba esto de él cuando es tomado en el draft, tenía la movilidad, había mejorado como pasador en Oklahoma, en este esquema del entonces head coach Lincoln Riley, muy serio candidato al Heisman en varias ocasiones, y finalmente sigue evolucionando como pasador en la NFL, cada temporada ha mejorado mucho, este tercer año no podemos obviar, que es también gracias a que llega AJ Brown, pero esta fórmula ya te funcionó, ya te dio para llegar a un Super Bowl, el roster va a seguir siendo competitivo, si bien no tan caro, porque ahora le apuestas más a coreback, vas a tener que recortar en otras posiciones, pero vamos, si Igos estaba convencido de su evaluación, convencido de que quería Jalen Hurts, era por esto o por más, entonces pues vamos firmándolo por esto. Sí, tenía el micrófono desactivado, perdón. Perfecto. Es que hay un, aquí están construyendo al lado, entonces para que no escuchen los golpes, pero sí, hablando de si lo merecía o no lo merecía, repito, el mercado es quien manda, ¿no? Hay muchos corebacks que no lo merecen, como podemos mencionar a Dishon Watson, o no ese contrato 100% garantizado, yo creo que no lo merecía, pero el mercado así es como lo demanda. ¿Cuál es la historia de Jalen Hurts? Como bien lo mencionas, Rudy llega como una tercera ronda, detrás de Carson Wentz, Carson Wentz juega tan mal la temporada 2020, que entra Jalen Hurts, le hace partido a los Packers, le gana a los Santos, inicia la temporada como titular en 2021, ya con Nick Sirianni, creo que fue una temporada de mucho aprendizaje, en el que Jalen Hurts, pues no, no mostraba el nivel que tiene actualmente, pero se veía un progreso, 2022, sin dudas, su mejor año, estuvo en conversación de ser el MVP, creo que de no haberse perdido los dos partidos, que se pierde por lesión, lo hubiera conseguido, lleva a Filadelfia hasta el Super Bowl, siendo sin dudas, el artífice de la ofensiva, tanto por aire, por tierra, récords por todos lados, y ahora le pagan. Hay mucha gente que dice, oye, es solo un buen año, ¿no? O sea, ¿cómo le pagas tan rápido? ¿Cuál es el tema aquí, que el tiempo apremia? Si no le pagas ahorita, esta cantidad, pagarle a media temporada, pagarle al final, podría ser más costoso, si Jalen Hurts demuestra, que puede dar un segundo año bueno, llevando a Filadelfia al menos, a final de conferencia, por supuesto, que iba a querer ganar más. ¿A qué me refiero con esto? Pasa con muchos jugadores, que es, págale ahorita, antes de que te demuestre, que vale más. ¿Por qué? Porque así está el mercado, no hay quarterbacks, si no es Jalen Hurts, tampoco hay mucho por dónde elegir, no hay una canasta, lo demasiado grande, en la cual podamos tomar otros, otros quarterbacks. Entonces, pagarle a Jalen Hurts, que ya te llevó a un Super Bowl, se me hace a mí, lo que Filadelfia tenía que hacer, vamos, ¿cuántos equipos llevan tiempo pagándole a Mariscales, que no los ponen en el Super Bowl? Entonces, ¿merecería merecer el mejor pagado? Pues yo digo que no, porque no es el mejor quarterback, pero así es como funciona el mercado, Jalen Hurts va a ser el mejor pagado, meses, solamente meses, estamos a nada de que le paguen a Borrow, de que le paguen a Herbert, de ver si le pagan a la mar, y a ellos sí les va a tocar dinero, yo creo 55, 54, vamos ahora a hablar de eso, Rudy, a menos que quieras mencionar algo más de Jalen Hurts, ellos me parece que son los más contentos. Un punto muy puntual, en el sentido de, y lo mencionas bien, ok, demasiado dinero por Jalen Hurts, y entonces, ¿cuál es el plan B? O sea, si vamos a decir, no, no le debieron haber dado este contrato, los escucho, no comparto la opinión, los escucho, pero díganme, ¿cuál es el plan B? O sea, porque no están en rango de tomar a un novato en el draft, y hay dudas con los quarterbacks que vienen, en agencia libre, lo mejor que hacen contra él es Carson Wentz, y creo que ya no sabemos esa historia, yo esperaría que Filadelfia no buscara por ese camino, y por la vía del trade, pues algo que van a hacer algún milagro con Aaron Rodgers, que no veo por qué le pagué a 50 Rodgers en vez de 50 Jalen Hurts, o que vayan a ponerse valientes con la Mark Jackson, que para qué vas por la Mark Jackson, si ya tienes una versión 95% o 110% la Mark Jackson con Jalen Hurts, no tiene caso, ya conoce el sistema, ya te llevó al Super Bowl, jugó mejor que Patrick Mahomes, y no lo ganó, no por culpa de él, realmente, por la defensiva, como en tantos años le pasó también a Tom Brady, y de todas formas se lo achacaban a él, así es esto, o sea, simplemente yo creo que el año, en este año demostró muchísimo, creo que solamente va a estar mejorando, el juego terrestre, lo que representa Jalen Hurts como amenaza terrestre, es invaluable, y condiciona muchísimo también en el juego aéreo, entonces yo a este estilo de mariscal de campo, no me asusta tomarlos, realmente no me asusta, no me importa, al contrario, yo quiero que mis quarterbacks corran para 500, 600, 700, mil yardas, no hay problema, realmente si el coreback se sabe cuidar, cuando hace esas escapadas, adelante, el problema es cuando le llega el golpe, en el punto ciego, en el pocket, y ya, ahí es donde nos llegan las lesiones más peligrosas, no cuando están escapando con el balón, entonces, para mí es un movimiento acertado, se anticipa a Javi Roisman, a lo que sabe va a pasar, que es, los contratos van a seguir subiendo, y Jalen Hurts se afianza con un excelentísimo dinero, y entonces, ya a partir de ahí podemos construir el resto del roster, y ver para qué nos alcanza, ahora tendrán que apostar, de forma más definitiva por el draft, porque la agencia libre ya no les va a dar esas opciones, por la falta de dinero, pero insisto, si no es Jalen Hurts, entonces, ¿por quién? O sea, denme el plan B, decir no lo vale y ya, eso no sirve a nadie. Sí, cuando hablamos del mercado, hablamos de lo que la NFL paga, si Aaron Rodgers, a la edad que tiene, gana 50 millones al año, si Russell Wilson paga 49, con la proyección que tiene, y después de ver lo mal que hizo el año pasado, lo va a seguir ganando, no es que se lo vayan a quitar, pues Jalen Hurts, como lo dice Maximiliano Garrido, ¿no? Todos, pues llegó a un Super Bowl, y jugó muy bien, de hecho, merecería ser el MVP del Super Bowl, ¿no? Lo dijo incluso Travis Kelsey, y de hecho el mismo Maximiliano, también dice, qué bueno que le pagaron, así le van a pagar 300 millones, a un vato inflado random, en 2025, 2027. Y aquí estaremos para platicarlo, ¿eh? Cuando suceda, aquí lo vamos a platicar, no se preocupen. Y este es el punto principal que quiere hacer Filadelfia, le pago ahorita 51, pareciera mucho, ¿no? Ser el mejor pagado, pareciera que le están dando mucho dinero, pero el siguiente año, cuando se le pague a Herbert, cuando se le pague a Borrow, cuando incluso tal vez se le pague a Lamar, no los Ravens, o a lo mejor otro equipo, pues van a hacer contratos de 53, 54, 55, y en dos años, cuando tengan que renovar algunos otros, pues van a hacer contratos de 52, 57, 58, incluso yo creo que el propio Mahomes va a querer reestructurar, porque va a decir, oye, ya me quedé 10 millones abajo de lo que gana el que más, el que más percibe, yo soy Patrick Mahomes, y se va a reestructurar. Entonces, para el 51 a Jalen Horse, al final. No va a ser tanto, mira, estoy haciendo el cálculo ahorita, Patrick Mahomes, creo que lo ganó el, el Super Bowl como, ocupando el 17 a 18 por ciento del espacio salarial, que es la primera vez que sucedía con un coreback tan, tan caro en la era moderna, el rango era normalmente un 10 a un 12 por ciento, generalmente contratos de novato, si agarro 51 millones de valor promedio anual del contrato, y sabemos que esto varía según bonos y incentivos y demás, y tomo los 224, casi 225 millones que tienen de espacio salarial para 2023, entendiendo que esto va a seguir subiendo, entonces, es de aquí en teoría para abajo, el espacio porcentual que va a ocupar el contrato, me da 22, casi 23 por ciento del espacio, que en este año va a ser mucho, pero el siguiente va a ser 21, 20 y el siguiente va a ser 19, 18 y así nos podemos ir. No, y de hecho ahorita en 2023 sigue corriendo su contrato de novato, o sea, 2023 todavía sigue corriendo el contrato que tiene de los cuatro años y los cinco años que le dan son para 2024, 25, 26. le voy a subir a 232 millones, calculemos que hace unos ocho millones de espacio salarial el próximo año, me da un 21, 22 por ciento, tranquilito, y de ahí para abajo, quizás al final de este contrato esté cobrando el 16, ocupando el 16 por ciento, 17 por ciento del espacio salarial, un coreback en su mejor momento, amenaza terrestre, que no ha tenido lesiones importantes, que acaba de llevar al equipo a Super Bowl. Yo se lo doy, el porcentaje, yo se lo doy, olvídense de la cifra total, 16, 17 por ciento, Mahomes acaba de ganar con eso. De acuerdo, y repetimos, si nos pusiéramos a hablar en esencia, de si lo merece, de si por el nivel, si es el mejor y todo esto, puede ser que no, yo creo que Jalen Hortz está sin dudas hoy en el top cinco de los mejores corebacks, si me apuras, estando sano en su mejor punto de la temporada, fue un top tres, ¿no? Entonces, pues, yo creo que había que pagarle, no había de otra, es un coreback que te está demostrando muchas cosas, y es una apuesta como todo en la NFL, es una apuesta a futuro y se paga por ver, eso ya lo puedo. ¿cuál es el dos? ¿Es Joe Burrow de Patrick Mahomes o cuál es el dos? Porque si ponemos, por ejemplo, a Josh Allen, Jalen Hurts corre mejor y pasó mejor que Josh Allen la temporada pasada. Entonces, ¿cuál es ese punto de corte que nos están poniendo, ¿no? Entiendo que como pasador no es el más bonito, que quizás quisiéramos que reaccionara más rápido a algunas jugadas, lo entiendo. Yo quisiera lo mismo con Josh Allen, o sea, no sé, ahora sí, si algunos siguen valorando más a Josh Allen que a Jalen Hurts, pues quizás sea equivocada la evaluación, o por lo menos están muy parejos. Entonces, no sé, creo que se vuelve una necesidad de comparar a Jalen Hurts versus Mahomes, ¿o qué Mahomes? Jalen Hurts versus Joe Burrow, pues creo que Joe Burrow, pero no por tanto. Y ya con Josh Allen, digo, no creo. Y contra la Mar Jackson, digo, no, tengo que quedar con Jalen Hurts, hizo más. Y de ahí para abajo, entonces, es un quarterback top 5 cobrando como top 5 en los próximos años porque van a firmar más. No hay tema, o sea, aquí no, este es un movimiento tan lógico que no creo que debería haber tanto debate como veo en redes sociales. Sí, y además es un movimiento que a la larga termina saliendo bien, como repetimos, le salió bien a los Chiefs pagarle a Mahomes 45 por año, también en su momento parecía una locura. Y ahora Jalen Hurts está ganando solamente un millón más que Aaron Rodgers. ¿Y qué ha hecho Aaron Rodgers? O qué hizo el año pasado y no sabemos bien cuál será su futuro. Repito, esto es algo del mercado. Bienvenidos a los que van llegando, amigos, ya sea que nos vean en YouTube de Locos por NFL, en YouTube de Precio del Éxito o en Facebook, denle like. Si están en Facebook, denle corazoncito. Estaremos aquí 15 minutitos más hablando del tema de Jalen Hurts. Buen comentario aquí de Marco Cabrera y es justo el comentario. Dice, Josh Allen ha jugado tres años a nivel muy alto, no solo un año. Sí, pero cada que se ha enfrentado a equipos importantes en playoffs, dobla las manos. Él y todo el equipo. Él y todo el equipo. Entonces, ustedes díganme qué prefieren. ¿Cuál ha sido el punto más alto? Tres años muy buenos o un año llegando al Super Bowl y tenía una actuación de MVP en el Super Bowl. Y nos gusta Josh Allen. O sea, aquí no se trata de que Josh Allen sea un maleta o lo que sea. pero yo sí recuerdo el repaso que le puso Cincinnati en casa. No, es un repaso si no se lo vimos a Jalen Hurts esta temporada ni de chiste. Entonces, pues a mí me da tranquilidad Jalen Hurts como también me da tranquilidad Josh Allen pero entiendo que ahí también está tocando con techo. O sea, hay situaciones allá que no resuelven con un contrato muy caro y que no tengo claro que lo vayan a resolver. Ahora, repitiendo, no depende de ti, de mí. La NFL así se configura y así va a seguir pasando. ¿Qué pasa con Daniel Jones? ¿Qué va a pasar el siguiente año? ¿Le van a pagar a muchos quarterbacks? Estamos leyendo sus comentarios, amigos. Comenten, dicen por ahí, yo ando jalando. Bueno, desde la chamba me metí al baño a escucharlos. Gracias. Qué alivio. Abrazo. Y vamos con el siguiente tema, Rudy. ¿Qué significa esto para los que siguen? ¿Qué viene para Joe Burrow? ¿Qué viene para Justin Herbert? Yo no creo que se esperen hasta el siguiente año. Dado estos 51 millones, yo creo que Cincinnati y los Chargers van a querer asegurar a Burrow o a Herbert por menos de 55. Esperarse al siguiente año tener a un Burrow mucho más experimentado, un Burrow con más colmillo, de igual manera un Herbert que a lo mejor el siguiente año puede ser que ya gane un partido de playoffs y pida más dinero. ¿Qué viene para ellos? Yo creo que la extensión tendría que ser en este mismo offseason. Sí, y creo que la primera, digo, aquí es volado, no hay noticias en este sentido de un lado al otro, pero creo que Joe Burrow va a firmar primero, me da la impresión de que él se siente más seguro con la franquicia, con la dirección que están tomando, con los resultados que tuvieron en esta última campaña, con lo que pueden lograr y cómo le han complicado la vida a Chipsca que se han enfrentado. Justin Herbert no tanto más extraña la situación, está Austin Eckler tratando de salir del equipo, Keenan Allen lo mantienen pero ya es muy caro en el roster y la producción no estuvo ahí el año pasado por lesiones, Brandon Staley como head coach nos ha quedado muchísimo a deber, llega nuevo coordinador ofensivo de Dallas que seguramente va a mejorar el ataque aéreo pero alcanza con eso y la defensiva que bueno, hace aguas toda la vida y realmente no logra Chargers de ninguna manera resolver aquello incluyendo el juego terrestre, entonces, qué tan convencido está realmente Justin Herbert de que quiere afianzarse otros 5, 6, 7 años de eso, ¿no? ¿Por qué no dejar que el tiempo corra? Que la franquicia te demuestre que vas a tomar buenas decisiones y si no es así pues que me apliquen la primera etiqueta y si no resuelven pues me apliquen la segunda y nos vemos. O sea, yo veo mucho más casado a Joe Burrow con Cincinnati que a Justin Herbert con Chargers con justa razón. Entonces, si yo fuera Joe Burrow el contrato que me den yo listo para firmar porque sé que va a ser un contrato fuerte y va a ser un contrato importante en una situación muy favorable. Justin Herbert yo me esperaría todo lo que pudiera. Sí, yo también creo que la cuestión con Herbert depende más del jugador que del propio equipo. Evidentemente podríamos hablar de que Justin Herbert con lo que ha mostrado se mete en el top 5 de los mejores quarterbacks en la historia de la franquicia incluso. Entonces, bueno, es el mejor novato por yardas totales es el mejor de la historia y no es poca cosa cargando a varios bultos que tiene en el equipo. Entonces, yo creo que él tiene, entiendo que es un año un tanto desangelado de Justin Herbert, no fue un 2022 espectacular. Le pidieron un puro pasecito corto como a Drew Brees en sus últimos años de carrera y eso es un tema de esquema, no es un tema del coreback. Va a llegar este año, yo creo que va a ser un año bien importante para Justin Herbert y por eso si fuera Chargers yo ahorita le firmaba los 55 anuales. O sea, no quiero verlo llegar a 60, 65. Yo ahorita le ofrecía ser el mejor pagado. Sí, claro y más entendiendo que tampoco tienes mucho que ofrecer como lo comentas hay temas con Austin Eckler, los receptores que se lesionan, está ahí Brandon Staley entonces el enemigo está en casa. Sí, yo creo que Herbert podría firmar por unos 53, 55 pero sí, el que paga primero normalmente es el que termina como teniendo esa ventaja de que los demás se basan en el contrato y Borrow como bien lo dices merecido, mucha más solidez en el equipo, muchas más armas, le siguen reforzando la línea ofensiva, se ve que se preocupan por él, se ve que hay una mejor comunicación incluso con el head coach y es un panorama mucho más alegre el que tiene Borrow en Cincinnati que el que tiene Herbert en Los Ángeles. ¿Algún otro, Rudy? ¿Algún otro, Corva, que creas que pueda hacer mucho dinero en las próximas temporadas? ¿Qué más hay para los novatos? Voy a tirar uno más pero pues depende de las conmociones Tua Tango Bailoa dependiendo del año que tenga Tua puede firmar perfectamente en este rango pero va a tener que demostrar en 2023 que las conmociones quedaron en el pasado o sea, si se sigue lastimando de esta forma y no es solo culpa del jugador es un deporte muy rudo y un mal golpe y adiós puede firmar en este rango si no se lo da Dolphin se lo puede dar alguien más. Ponen por ahí Olagur Rudy unos 55 a 60 para Borrow no, no creo que suba tanto normalmente si lo vamos analizando va subiendo de pues máximo máximo de 5 en 5 o sea, cuando le pagaron a Mahomes los 45 el siguiente año le pagaron a Rogers 50 ahorita viene 51 para Jalen Hurts yo creo que podrían ser 54 55 máximo 60 60 lo veo como para unos 3, 4 años yo no creo que les alcance a ellos Bueno, y hay formas de jugar con el dinero o sea, decir 55 por ejemplo en este contrato creo que estaba recibiendo Jalen Hurts 110 mil dólares 110 millones de dólares por firmar o sea, tú firmas y en tu cuenta el día siguiente o ese día 110 millones de dólares plus no significa que esos 110 millones ya cuentan sí, o sea, la forma del impacto contable contra el espacio salarial se puede diferir de muchas formas si el jugador recibe el dinero esa cantidad yo la puedo diferir a lo largo de la vida del contrato cuando me meto en bronca cuando el jugador rinde mal cuando el jugador se lesiona o cuando tengo que cortar al jugador porque entonces todo ese dinero diferido que me quedaba para otros años ¿qué creen? pega directo y ese es el escenario Carson Wentz al que se están refiriendo varios en los comentarios le dieron mucho dinero y de volada vieron que no iba a funcionar esto entonces pues nos tragamos el golpe y ahí se fueron 35 millones de dólares inmediatamente a los libros esos 35 se iban a diferir por 4 o 5 años entonces aquí el tema es confían en el jugador creen que ese escenario no se va a dar ahí le va la lana sí creo que Jalen Hurts llevándote un Super Bowl se ganó también esa confianza Carson Wentz se termina lesionando ojo punto número 1 se lesiona Jalen Hurts no está lesionado punto número 2 Carson Wentz no jugó esos playoffs de 2017 el Super Bowl lo juega y lo gana Nick Foles entonces todo mal todo mal con Carson Wentz y yo creo que con Jalen Hurts tal vez tengamos ciertas opiniones encontradas pero es lo que se tiene que hacer en el NFL nos gusta o no que sea el mejor pagado y nos haga ruido que no sea el mejor tal vez de la NFL ni el campeón de Super Bowl pues sí pero así es como se maneja preguntan por ahí quién debería ganar más Borough o Herbert creo que es innegable que debería ganar más Borough bueno por producción NFL por lo que han logrado etcétera y no es toda culpa de Justin Herbert creo que a Herbert lo metes en la situación de Cincinnati y te hace cosas parecidas así sencillos sin miedo de decirlo creo que Borough ha demostrado más y entonces merecería más pero yo creo que el que realmente merece más es el que aguante más o sea el que resista la tentación de firmar primero es el que merece firmar el contrato más importante dicen por allá Trevor Lawrence ya se está preparando para los 60 millones bueno falta lleva dos años tranquilos le quedan tres de contrato más dos franchise tags calma claro el tema de Lawrence es que si tiene opción de quinto año alguna etiqueta por ahí y hacerla cansada pero pues también es lo mejor que le ha pasado a Jaguarez creo que en su historia entonces yo creo que también la franquicia no va a dudar mucho en pagar oye que buena motivación para Justin Fields Justin Fields es básicamente un post Jalen Hurts en su evolución año dos donde del salto como pasador en el año tres este contrato se puede quedar muy corto nos dice Betastar que hace rato los Ravens ofrecieron un contrato de 200 millones a la mar ¿dónde? no lo vi en fuente de agua hermano no, no, ya sé a qué se está refiriendo salió información de que le dieron 133 millones en dinero garantizado y 200 millones en garantías totales a ver pensemos en los conceptos yo nada más no conozco el contrato no lo he leído pero para que vean cómo se las gastan los equipos y luego creen que uno está defendiendo de más a los jugadores 130 millones en dinero totalmente 133 millones en dinero totalmente garantizado y 200 millones en dinero garantizado ¿cuál es la diferencia entre los dos conceptos? así etimológicamente por definición de la RAE 100% garantizado versus garantizado entonces por lógica ¿no? obviamente los 200 millones partes de dinero no está 100% garantizado entonces ¿por qué me lo llaman garantizado y luego quieren decir que los Ravens le ofrecieron 200 millones? ¿cómo? o sea estoy tratando de no llamar mensos a quien sea que filtró eso pero nos están tratando de ver la cara le ofrecieron 133 millones de dólares si se lastima y sobrevive al contrato 133 millones es lo que hubiera cobrado punto los otros 70 y no sé o 60 y no sé cuántos un invento paja si el equipo no quiere no los paga y por 3 años era ¿no? aparte entonces cuento o sea Lamar Jackson tiene razón en esa no le ofrecieron 200 millones se los hubiera firmado dicen por allá Gus ¿qué está pasando? Jerry Jones dueño de los Eagles ¿o por qué sobrepagaron a Hurts? repito tal vez nos parezca sobrepagado pero yo creo que así se maneja la NFL ¿no? o sea si repito si Aaron Rodgers gana 50 ahorita yo no estoy hablando de la carrera de Aaron Rodgers que tiene solamente un anillo de hace 13 años pero bueno hablando del momento Aaron Rodgers gana 50 Jalen Hort gana 51 Jalen Hort tiene 25 años la cosa es que ahorita nadie le pagaría ese contrato a Aaron Rodgers salvo los Jets pero ya sabemos que ellos con los corebacks no cuentan son otra cosa 24 años tiene aquí sigo amigos no sé qué pasó susto aquí ando en modo podcast vamos a poner la cámara en modo podcast no te preocupes todo bien todo bien igual este tú dale seguimos platicando ahí estás ahí estoy voy a ver qué pedo porque si tenía en modo vintage está en modo vintage aquí el muchacho mejor detenemos cámara viva la nación Raiders dice Nero Nikoni en lo que arreglo la cámara le te algunos comentarios Rudy sí bueno nación Raiders cobreback en el draft Will Levis Anthony Richardson no lo descarten no lo descarten Jimmy Garoppolo sí firmó pero no es el plan a largo plazo del equipo dice Beto Star apenas subieron la publicación hace como 10 minutos voy a buscar la fuente a ver adelante si nos la compartes encantado no encontré nada sobre Lamar Jackson en redes sociales dicen los tres equipos más populares de México Dallas, Pittsburgh y Raiders probablemente no sé si en ese orden quizás sí yo de pronto siento más respuesta de la afición de Steelers que de la de Dallas cuando pongo publicaciones en redes sociales igual son ideas mías pero ¿tú crees que haya más Steelers? no sé si patriotas ya actualmente bueno ya no quién sabe igual está un poco desangelado el asunto nos dice Ian Rappaport con lo de Lamar Jackson sí claro que es una fuente muy confiable pero ¿qué dijo exactamente sobre Lamar Jackson? es lo que lo que necesito saber lo estoy investigando de de mi lado pero creo que es información sobre algo que sucedió hace hace algunos meses no creo que sea tan reciente nos quedamos acá en modo vintage Rudy ya que dale 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 murió mira aquí está ya ya vi el 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 tuit de Ian Rappaport hace dos horas dice comparando la oferta de Ravens a lo que acaba de firmar Jalen Hurts son ciento setenta y nueve punto tres millones de dinero garantizado para Jalen Hurts en caso de lesión y Lamar Jackson eran ciento setenta y cinco millones en caso de lesión dice doscientos millones de esos se vuelven garantizados por cuestiones de habilidad de lesión por cómo está el salary cap en dos mil veintiséis entonces ahí es donde dicen ese ciento setenta y cinco puede brincar a doscientos y el historial de lesiones también de de Lamar Jackson en las últimas temporadas bueno aquí si se lastima cobra ciento setenta y cinco según según la información insisto hay muchos peros hay muchas cláusulas de salida sin ver el texto o tener ideas más aterrizadas se vuelve se vuelve difícil pero bueno digamos si se rompía las dos piernas y no podía jugar en su vida ciento setenta y cinco es lo que hubiera cobrado sin sin estimarse y mal desempeño hubiera cobrado quizás menos está en rango pues pero me queda claro que Lamar Jackson iba por un contrato si no de más dinero por lo menos de estructura distinta a la que firma Jalen Hurts que se va por la la línea tradicional y es muy válido y felicidades por él sí pues ya creo que no hay más que hablar únicamente terminar con algunos comentarios amigos unos tres cuatro minutitos más ahí está la razón por la cual le pagan a Jalen Hurts es adelantarse al mercado es lo que al final iban a terminar pagando a ver entendamos que acaba de llegar al Super Bowl acaba de tener una temporada calibre MVP tuvo en el Super Bowl una actuación de MVP entonces no podía ser menos o sea no podía no podía pagarle menos Jalen Hurts también no lo iba a aceptar y entonces criticamos las novelas criticamos a los jugadores que quieren 100% garantizado criticamos a los equipos que no quieren pagar pero cuando sí pagan a un mariscal que acaba de llegar al Super Bowl también lo criticamos ¿no? entonces pues nada nos parece nunca para eso estamos acá también para debatirlo así es pero pues nada nos parece ¿no? si no pagan que no pagan si pagan que sí pagan mira aquí que todos los jugadores cobren todo lo que puedan y si el equipo le da ese dinero pues es porque el equipo cree que lo vale y tiene ese espacio salarial disponible o sea en el sentido más básico aquí que todos cobren lo que puedan y perfecto ya hacemos una labor comparativa de oye no es que su desempeño en el campo versus la cantidad que le pago los ponen desventaja porque bueno también es una evaluación distinta y quiero pensar que a eso se refiere la gente cuando dice le pagaron demasiado ¿no? demasiado versus lo que ellos esperan que produzca en el campo o los resultados colectivos que esperan de la franquicia pero de cobrar que todos cobren todo lo que puedan ¿no? bienvenidos y felicidades ¿no? y repetimos ese dinero te cambia 10 generaciones de tu vida claro tú y toda tu descendencia y repetimos se vuelve llegó al Super Bowl o sea llegó al Super Bowl y estuvo a a una buena defensa de ser MVP de Super Bowl es que fue MVP del Super Bowl la cosa es que este premio no se le da a los que pierden fue el MVP entonces fue el MVP del Super Bowl le estás pagando como el mejor porque aparte Mahomes ya tiene contrato no es que Mahomes pudiera ser en este momento el mejor pagado y ni así les parece amigos así que pues ya ¿qué hacemos con ustedes? no nada es válido es válido igual dicen bueno yo prefiero un contrato más medianón con un coreback que no me cueste tanto quizás no me produce tanto y eso lo invierto en otras áreas se vale ahorita no tenemos esa fórmula en la NFL no existe ese coreback nivel medio con un roster que esté peleando Super Bowls no y además Jimmy con un contrato Derek Carr pues el contrato ahí está pero no está la producción todavía y más entendiendo que es una liga de corebacks que es una liga en la que si revisamos los últimos años pues ha ganado ha ganado los corebacks que están además bien cobijados entonces es un problema que Filadelfia se quita le pago ahorita ya no tengo problemas para los siguientes años de estar negociando de si le pagan más de si le pago menos de si los otros están haciendo algo me adelanto yo pago te aseguro te muestro que tengo la confianza en ti además y vamos a trabajar en lo demás en llenar los huecos que quedan restando repetimos este contrato de Jalen Hortz empieza a correr a partir de 2024 2023 lo juega bajo el acuerdo que tenía de novato y pues sí creo que Borrow y Herbert son los que siguen Tua yo creo que Tua no va a llegar al no creo no creo que Tua llegue después de su quinto año que este va a ser su cuarto el 2023 el quinto va a ser 2024 ya de ahí veremos qué pasa con él pero sí creo que se queda rezagado en esta como carrera y bien lo mencionas la noticia buena también es para Justin Fields sí tiene que serlo porque yo sí espero ese salto como pasador en su año 3 porque lo mostró en Ohio State no por otra cosa entonces a la espera veamos que cómo se refuerzan por lo menos van a tener ya DJ Moore yo creo que con eso ya dan un salto de calidad importante en el grupo de receptores y de ahí lo que lo que llega es ganancia dicen por ahí cuánto cobran los corebacks de tabla media 35 o 40 pues ya cobran 40 no tipos como Daniel Jones que es un tipo realmente que lo tienes que esconder por esquema ese es mi problema con Daniel Jones porque como que a algunos no les gustó no te quejas de que firmen o no firmen el problema con Daniel Jones es que lo tienes que esconder por esquema porque no le viene el campo entonces le tienes que decir cómo va la jugadita para todos lados está bien está padre mientras no se vaya Brian Dable y no se vaya Mike Kafka y no se mueva ni tantito el equipo de cocheo porque le desajustas tantito y no le va a gustar el resultado porque ya lo vimos todos los años anteriores ese es el tema aquí si le vas a ofrecer ese dinero a alguien pues que sea alguien que te produzca por sí mismo Jalen Hurst te produce por pies por sí mismo mejoró como pasador por sí mismo no necesitan estarlo escondiendo en todas las jugadas con play action a tu primera opción de pase ese es el tema con Daniel Jones que es muy limitado puede hacer mucho dentro de ese esquema pero es muy limitado y cuando lo descifran olvídate no te va a llevar a ningún lado entonces en proporción si Daniel Jones cobra 40 y Hurst cobra 51 pues imagínate quién prefieres las cosas claro si vas a dar lana importante pues que sea el que realmente hace la diferencia y si no sigamos jugándole al carrusel yo prefiero estar en la tómbola de la vida y de los corebacks que afianzarme con uno que con uno que ni siquiera sabe que va a ser el bueno es eso pues sí amigos nos retiramos ahí estuvo el tema no hay mucho de qué hablar se le paga este dinero a Jalen Hurst Filadelfia intentando adelantarse al mercado pagar ahorita una cantidad que tampoco se me hace exorbitante ya hay contratos de 49 de 50 ahora es de 51 no es que estén rompiendo el mercado rompiendo la liga rompiendo el tema deportivo pagándole 55 60 51 y uno únicamente para que se le infle el ego al buen Jalen Hurst y sea el mejor pagado en la historia durante unos meses porque yo creo que en unos meses días semanas se le va a pagar a alguien más y se acabó nada más no pasa nada ahí están las cosas ahí están los comentarios algo más Rudy no de mi parte se lleva todo la invitación a que escuchen este programa en los podcasts respectivos que se suscriban a los canales que activen la campanita de notificaciones si les gusta el básquet los espero en pues ya nuestro canal de YouTube ya se lanzó y en TikTok tenemos el precio del éxito de Jimmy Butler la estrella de Miami Heat primer precio de básquet aprovechando que están los playoffs ahí está amigos suscríbanse al canal denle like más tarde tenemos video de noticias ya lo saben nuestro clásico de todos los lunes por supuesto también hablando de esto de Jalen Hortz ya mucho más mucho más corto mucho más en rápido así que queden al pendiente a los canales suscríbanse denle like compartan activen la campanita para que YouTube les notifique en cuanto subamos nuevo video y pues muchas gracias Rudy gracias a todos más tarde video de noticias no se lo pierdan me lo tienen porque la NFL no termina y nosotros tampoco